Venezuela, de igual manera establecemos un contacto directo con nuestra compañera Graia Cacela desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, donde se realiza la juramentación del Consejo de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia. Gracias por el contacto a esta hora. Lo establecemos desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, donde se genera información de interés. Bueno, el Presidente de la República, General en Jefe González López, ha decidido designarlo como Consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República. Hoy, cuando la patria vive serias amenazas internas y externas a la estabilidad de la República, a la paz y a la tranquilidad, el Presidente ha considerado necesaria la creación de esta figura en la Presidencia de la República. Y ha sido usted designado, según la Gaceta Oficial publicada el día de hoy, como Consejero de Seguridad e Inteligencia. Paso a tomarle juramento. General en Jefe González López, jura usted defender la Constitución y las leyes de la República. Jura usted cumplir con sus deberes de defensa de la patria, defensa de Venezuela, defensa del pueblo venezolano. Jura usted cumplir con todas las funciones inherentes al cargo que ha sido designado por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro. ¿Lo jura? Sí, lo juro. Si así le hiciera, que Dios, la patria y el pueblo con su presencia. Queda usted investido con el cargo de Consejero de Seguridad e Inteligencia. Juramentación del ciudadano Gustavo Enrique González López como Consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Así, ha sido publicado en Gaceta Oficial número 41.558. ¿Pero quién es Gustavo González López? Durante el año 2011-2013 fungió como comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, así como también en los años 2015-2016 como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y más recientemente, hasta el 26 de octubre del año 2018, como exdirector del Servicio Bolivariano Nacional de Inteligencia, SEBIN. Por supuesto, una nueva responsabilidad. Esto, ante los constantes planes conspirativos de la derecha venezolana e internacional contra la soberanía de Venezuela. Se refuerzan así los cuerpos de seguridad para mantener la estabilidad democrática en la nación. Con esta importante información vamos a devolver el contacto a los estudios. Adelante.